¡Suscríbete al canal! Y en Instagram, muy importante que me sigáis para apoyar los tweets y para saber cuando subo vídeo Muchísimas gracias por estar aquí y ahora, sí que sí, vamos con el vídeo Bienvenidos a FighterZ, os dejo con el vídeo Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball FighterZ aquí en el canal Antes de comenzar con el vídeo os voy a enseñar a Cooler Antes de nada os voy a bajar un poquito lo que viene siendo la música, ¿vale? El volumen de los efectos porque lo tengo bastante alto por así decirlo Y bueno chicos, bienvenidos a esta review, esta review del nuevo personaje que acaba de salir, Cooler En forma final, vamos a analizar el personaje de Sala, a ver qué os parece A mí personalmente me gusta bastante este personaje de Sala, me parece guay Y esos son los diferentes colores, tenemos un color, el color de siempre de Cooler Tenemos un color emulando al color de Freezer, lo que vendría siendo el de Freezer Luego tenemos este color, tenemos el azul también que está bastante bien Tenemos el verde con detalles rojos, que está muy bien también, con los diamantitos rojos Tenemos el amarillo que sería como Golden Cooler, ¿no? Como color de traje número 6, que no está mal Y luego tendríamos este que realmente es brutal El número 7, el número 7 a mí me encanta Personalmente es uno de mis trajes preferidos, el número 7, ¿vale? Tenemos el número 8 y el número 9 con el diamante en verde y demás El marroncito Parece que tiene una bola de dragón en la cabeza El número 11 y el número 12 Que sería la versión, pues bueno Cooler en forma final Nosotros vamos a seleccionar la 7 para que veáis como se ven más o menos los personajes de sala Y así se ve el personaje en la sala Realmente es increíble Bien, en este vídeo voy a enseñaros a Cooler Voy a intentar enseñaros parte de sus movimientos Y para ello nos vamos a ir a un combate 1 vs 1 A ver si encontramos la escena dramática Sería brutal encontrar una escena dramática de este personaje Y según los vídeos de Dranko Bandai Vamos a intentar buscar la escena en lo que viene siendo, ¿vale? En lo que viene siendo la playa, ¿vale? Vamos a seleccionar a Cooler, ¿vale? ¿Podríamos ir con otro traje? Pues estos son los trajes que hay en Cooler En su versión, digamos, de personaje jugable, ¿vale? Yo voy a seleccionar el Cooler Mira, Cooler versión Freezer El Cooler de toda la vida contra Goku El de toda la vida, ¿vale? Así podría estar bien Nos vamos a ir a la playa Y vamos a intentar ganar el combate Para hacerle un final dramático En este primer combate vamos a ver más o menos Los movimientos Básicamente vamos a ver Cómo se mueve el personaje Los movimientos y golpes básicos Y luego ya en los siguientes combates Hacemos los ultis, las finishers Todo lo que tenga que ver con el desarrollo del personaje ¿Vale? En cuanto a ultis, finishers y demás De momento, combate principal, combate básico Y vamos a ver qué sale de aquí, ¿vale? Con las escenas y demás Aquí tenemos a ese Cooler Que se transforma ¡Oley! Y Goku tan tranquilo, ¿eh? Vale Atacos básicos Tenemos el del dedo Vale Siempre podemos utilizar esto Vale Le voy a poder tirar No le voy a tirar un finishers Pero le acabo de hacer Le acabo de pegar un golpe increíble Vale, no hay escena dramática Perfecto Vale, no hay escena dramática No hay escena dramática Pensaba que iba a haber escena dramática Pero no lo hay Por tanto Vamos a irnos al menú principal Y vamos a intentar probar el finisher de Cooler Luchando un 2 vs 2 Yo creo que podría estar bien un 2 vs 2 Por el tema de Cooler Luchando Mano a mano con Freezer Contra Goku Por así decirlo Y Gohan Vamos a poner Goku y Gohan Por así decirlo Y vamos a ver qué es lo que sale En este vídeo, ¿vale? Yo creo que puede salir algo Bastante bonito Bastante interesante Y bastante emocionante Pero bueno Ya veremos Qué es lo que sale A mí personalmente Cooler Me está gustando bastante ¿Vale? He visto Bueno, las reviews y demás Y me está gustando bastante Ahora, de ahí A que sea bueno yo con Cooler Hay un trozo Bastante Bastante largo Pero bueno No pasa nada No pasa nada Porque ahora vamos a seleccionar a Cooler Vale, genial Ya hay un montón de luchadores A Freezer Vale Perfecto Colores Voy a ir así Contra Goku En Super Saiyan Y Gohan definitivo ¿Vale? Planeta la me destruido No sé por qué Pero me apetece jugar ahí bastante Vale No sé si hay música aleatoria Porque sin querer La he liado Aleatorio Aleatorio Y que salga Lo que Lo que tenga que salir O sea que salga lo que tenga que salir Aleatorio que salga Lo que tenga que salir Realmente estos combates Me parecen realmente impresionantes Y creo que Se está acertando Con los personajes Del FighterZ Aunque Voy a limpiar un poquito el micrófono Aunque Tengo que decir Que el Android 17 Podría haber estado ya En el juego Podría haber estado en el juego base Pero bueno No pasa nada Bien Cooler está aquí Ha venido para quedarse Madre mía El pack de música Vale Claro que va a ser un buen combate Compañero Vamos Vale 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 Silencio en la sala Que la bola está mala Silencio en la sala Que la bola está mala Pero este ataque tan gratuito ¿De dónde viene? ¿Le doy? No le doy Con este golpe Hay que saber encajar Muy bien ese golpe Porque yo no sé encajarlo Vale Voy a utilizar Freezer Con fines Benéficos Por tanto Lo que voy a hacer Va a ser Alcanzar El poder De aquí ¿Vale? Quiero alcanzar El ki Para poder Tirar El ulti Con cooler ¿Vale? Vale Formates Vale Guay Cuidado Vale Básicamente lo que aumenta Es el poder ¿No? He hecho algo ahí Que me ha encantado ¿Eh? No sé cómo lo he hecho Derratado Mierda Eliminado Eliminadísimo Eliminadísimo Bien Vamos a ver Qué es Vale No hay escena dramática Ni hay nada Ni hay escena dramática Ni hay nada realmente Pues bueno Este Este vídeo Es todo Esta es la review Del señor Pues bueno Pues es el señor cooler En forma final No sé si tiene escena dramática No me puedo saber vídeos Como ya he dicho En vídeos anteriores Pero sí que tenía que subiros Todo esto en el canal Para que sepáis Que ha salido el nuevo DLC Y que está pues bueno Pues el personaje de cooler En Dragon Ball FighterZ Y demás Con todos los trajes Desbloqueados Eh bueno Si tenéis tenis Y compráis Cofres Vais a poder desbloquear Todos estos trajes Y bueno En definitiva Que son dos personajes Que están bastante bien Aunque creo que Que cooler Debería haber estado En el juego base Por así decirlo Y que podéis disfrutar De ellos En Dragon Ball Sinoverse Sinoverse no Dragon Ball FighterZ Vale estoy ido Y en los vídeos Estoy como ido Y nada chicos Deciros que voy a estar jugando Al Spiderman En el canal secundario Lo vais a tener en la descripción En directo Completando el final El 100% del juego Os espero a todos allí Y nosotros pues bueno Pues nos vemos en un nuevo vídeo De Dragon Ball Aquí en el canal Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado podéis darle un buen like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y activad la campanita Y por supuesto Muy muy importante Seguidme en las redes sociales ¿Por qué? Porque estamos intentando llegar A los 10.000 seguidores En Twitter Y en Instagram ¿Vale? Para conseguir el verificado Y el deslizar hacia arriba Y que me siguiese Sobre todo en Instagram y Twitter Sería una gran alegría Muchísimas gracias Por estar aquí Muchísimas gracias Por acompañarme En esta gran aventura Y nos vemos en un nuevo vídeo Aquí en el canal Hasta la próxima Saiyans Chao, chao ¡Suscríbete al canal!